En Venezuela, a dos meses para las elecciones legislativas, incrementa la inquietud entre los oficialistas, que aspiran a mantener el control mayoritario de la Asamblea, y la oposición, que además de recuperar espacios, parece decidida a impedir otro nuevo fraude. ...este proceso electoral y son ustedes los que tienen que explicarle al país y al mundo. Por primera vez en los últimos tiempos, la mayoría de los venezolanos parecen unidos en el deseo de impedir que se repita la historia de anteriores procesos electorales, y sobre todo aquel del 2013, donde se midieron Enrique Capriles y Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez. La gente está muy molesta por lo que sucede en Venezuela, con razón Maduro tiene, por supuesto, el miedo que ha manifestado que tiene en las próximas elecciones. El dirigente opositor se refiere a las declaraciones dominicales del presidente venezolano, en las que parece mostrar gran inquietud por el posible desenlace de los comicios del mes de diciembre. Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre que vienen pudieran ser las más difíciles que haya enfrentado la revolución bolivariana jamás. El temor puede estar basado para algunos analistas en la crisis que vive Venezuela, con altos niveles de inseguridad, de inflación y desabastecimiento, temas que además de ahondar la impopularidad de Maduro, parecen alimentar la esperanza de la disidencia, que no deja de temer un posible fraude del oficialismo. No hay polarización porque las tendencias son muy altas, 71, 50 a 23, por Dios, son más de 50 puntos, ahí no hay posibilidad de fraude. A tan solo 60 días para estas esperadas elecciones, el oficialismo también parece tener ya sus argumentos preparados. Que ahora ya están diciendo que si gana la revolución bolivariana es porque hicimos un fraude, un mega fraude. La gran preocupación de muchos electores venezolanos es que la historia se repita y que las autoridades electorales en Venezuela nuevamente impidan verificar cualquier anomalía en los comicios del venidero 6 de diciembre. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto, aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Y como nunca ocurrió ese conteo, frente a este posible escenario, los opositores dentro y fuera de Venezuela tienen preparado su plan de acción. Bueno, también la ONG opositora a venezolanos perseguidos políticos en el exilio Bepex está exhortando a los opositores en Venezuela a unirse y crear planes coordinados de movilización de calle para el día de las elecciones.